Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Quien ha tenido la dicha de mantener estas fascinantes mascotas sabrán que no solo es sencillo su cuidado, sino que también aporta una experiencia maravillosa e increíble por todo lo que suponen verlas moverse, alimentarse y criar. Hoy quisiera mostrarles una sorpresa muy grata al cuidado de mis neocaridinas Red Cherry. Si eres un aficionado a las gambas, seguro conocerás las diferentes variedades de color en las que se encuentran a la venta. Estas suelen ser rojas, amarillas, azules, naranja, verde e inclusive combinaciones y tonalidades que se han logrado gracias a la cría selectiva. Todas estas especies surgen a partir de variaciones en los genes que dan color partiendo de la especie salvaje, las cuales son marrones y un poco descoloridas para escapar de depredadores y adaptarse a su entorno natural. Los que han seguido nuestros videos sabrán que yo inicié con solo 10 gambas de Cherry y tras haber tenido una explosión de crías apareció la primera gamba con una mutación en su color y esta fue amarillo. Y además un tono bastante intenso para ser la primera de su generación. No les miento, tuvo que pasar muchísimas de estas generaciones para que surgiera la primera mutación y afortunadamente hace unos días noté que se encontraba bobada, así que no tardará en tener sus propias crías. El color de la descendencia de las gambas meocaridina dependerá de las probabilidades mendelianas acorde a los genes recesivos y dominantes de sus padres y este en particular al haber estado conviviendo con especies de color roja tendrá aproximadamente una probabilidad del 25% para que las demás crías tengan su color amarillo. A mí me crea mucha ilusión este tipo de cosas, pues llegué a estar un poco renuente a mantener gambas en un acuario. Ahora puedo ver por qué se han vuelto tan populares en la acuariofilia, así que los animo a adquirirlas si tienen las condiciones ideales para su mantenimiento. Por último me gustaría resumir los parámetros en las que las mantengo para aportar una información y darles una idea sobre sus cuidados. El pH del agua es de 7.6 con una dureza mineral de 10 y la temperatura en verano son de hasta 29 grados centígrados. El resto del año están entre los 24 y 26 grados gracias a un termostato. Las peceras donde las tengo son dos acuarios de 40 litros aproximadamente donde comencé a seleccionar y separar algunos ejemplares. En ambos acuarios viven peces guppi con plantas naturales y escondite para que se sientan más seguras. Aunque sorprendentemente no son nada tímidas, suelen nadar por todo el acuario en busca de alimento e incluso son muy curiosas cuando tengo que meter la mano para retirar algo del tanque. Los alimento cada tercer día con pastillas de fondo a base de algas y cada 15 días le doy alguna verdura cocida. Sus favoritas por mucho son el chile morrón y la calabacita, aunque prefieren más el alimento comercial. El resto de días se la pasan pastando las algas filamentosas y las de punto verde que van surgiendo en el acuario, así que también aportan su granito de arena en la limpieza. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y sido útil la información. Recuerda apoyarnos con tu like para seguir creciendo y suscribirte al canal para que no te pierdas de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.